Amigos, buenas tardes, este, pues mira, esta es la realidad de Irapuato, aquí abajo del puente, vean como pobre gente, migrantes, se suben al tren, este, van a buscar un mejor futuro, pero realmente, este, vean todo lo que tienen que arriesgar estas personas para poder salir adelante, eh, yo transmito esto no para hacerme el bueno, ni para hacerme el santo, ni el espantado, sino de veras que pudiéramos ayudar más a estas personas tan solo por el, por el éxito de humanidad, miren, hay niños, hay niños, mira, ahí hay una niña, este, tienen hasta el rostro de felicidad, ahorita que ya pudimos subirse al tren, estamos aquí, en el puente de la coca, llamado aquí en Irapuato, de esta forma, este, y pues, ya se subieron al tren, hay quien trae hasta un perro, un tren por aquí, hasta un perro cargando, de veras, este, hondureños, nicaragüenses, y esto es de diario, no es para que las autoridades lo repriman, no, no es desacaso, no, no es que, ay, molestan, este, mira a la niñita, güeyita que anda ahí, ya está, es para, para ayudarlos, eh, hay que ponernos a pensar, a meditar un poco, qué tanta necesidad tienen que tener, qué tanto, qué tanta desesperación de su entorno, tuvieron que tener para tomar estas decisiones, pero, este, pues, esperemos que más irapuatenses les podamos ayudar, a ayudarles a, eh, a tener un mejor futuro, es un problema difícil, es un problema complejo, pero, eh, a veces la solución de los problemas no está en uno, pero todos estamos obligados a ayudar, no a la solución del problema, pero sí todos estamos obligados a ayudar como sociedad, en días próximos vendremos a ayudarle a estas personas, haremos lo que estén en nuestras manos, no por hacérnoslos muy buenos, sino simplemente, como les dije, por el hecho de que todos estamos obligados a ayudar, un poco, buenas tardes. ¡Gracias!